En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la declaración de esta Nueva Basílica, nuestra tarea pastoral se orienta a hacer de este templo punto de referencia para el culto al Sagrado Corazón, en nuestra vida. Por esta razón, doblo las rodillas ante el Padre. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasarán. Cuando remata, que cuando el Señor está clamado en la cruz, todos los que asisten a ese espectáculo, se pueden hacer límite. Y en cambio, hay un gesto de enseñamiento. En el fondo, consagrarse al corazón de Jesús, quiere decir esto. Señor, que no me quede en la indiferencia. Que mi amor hacia Ti no sea un amor fingido. Que mi amor hacia Ti no sea un amor tibio. Que no sea ingrato a Tu amor. Con esta consagración queremos vivir en plenitud nuestras promesas bautismales. Y deseamos entregarnos al amor para bien de muchos, dando a conocernos el nombre a los hombres, para que conociéndote, tenga un vida eterno. Que venga Tu reino, Señor, reino de amor y de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!